Debido al paso del frente frío durante el fin de semana, continúan registrándose bajas temperaturas, por lo que la presencia de frío persistirá en las próximas horas, especialmente durante la noche y madrugada. Se consultó al incibume y continúan los nublados parciales a totales sobre las regiones Franja Transversal del Norte, Caribe y Sur de Petén. También detallaron que existe la baja probabilidad de lluvias y lloviznas de carácter intermitente sobre las regiones ya mencionadas. Asociado al paso de un frente frío ya en las últimas 24 horas, las lluvias han disminuido en regiones del norte, sin embargo, es importante tomar en cuenta que este frente frío dejó lluvias importantes en la Franja Transversal del Norte, especialmente sur del departamento de Petén y la región Caribe. Continúa el frío en horas de la noche y madrugada, pronosticando temperaturas mínimas para el altiplano central y occidental de menos 2 grados a 0 grados y para la ciudad capital temperaturas de 10 a 12 grados. Muy importante tomar en cuenta que continuamos bajo la influencia débil de alta presión, esto en cierta forma está favoreciendo a que ingrese humedad de la parte del Caribe, por lo que no se descarta ahorita en inicios de semana se continúen presentando algunas llovinas o lluvias débiles en el departamento de Petén, Franja Transversal del Norte y Caribe del país. Como podemos observar para esta semana, la presión atmosférica empieza a disminuir, esto favorece a que mantengamos un ambiente cálido y brumoso en el territorio nacional con temperaturas que pueden alcanzar los 32-34 grados para el departamento de Petén y la región Caribe. Recuerde mantener las precauciones necesarias y abrigarse bien, especialmente durante la noche y madrugada, sobre todo en los sectores más altos del país.